Nosotros lo que planteamos es un modelo donde cada ciudadano se queda con sus informaciones a nivel local. Las transacciones se autorregulan por el hecho de que son open source, son de código abierto. Esto permite que esta moneda pueda ser anónima, o sea que no se controlen las personas, pero sí se controlen los flujos. Está descentralizada, está tanto la producción de la moneda como el control de la misma. Compartir la actividad financiera sin pasar por los mismos intermediarios. Como ciudadanos de a pie tenemos una corresponsabilidad para que estas cosas no vuelvan a pasar. O sea, si ha pasado lo que ha pasado en este país y en muchos otros es porque ha habido un fallo evidente de ausencia de mecanismos de control ciudadano. Crear sistemas democráticos de control sobre la financia para, por un lado, mejorar la economía y la posibilidad distribuida de emprender y por el otro destruir los sistemas que permiten la corrupción. Gracias. Gracias.